¡Vamos a los sacros! ¡Vamos mientras! ¡Vamos a hacer cuando intento en la cabelina femenina! ¡Manda la letra del motil! ¡Laura de León con una marca de 42, 48! ¡Vamos a la posición! ¡Vamos a la posición! ¡Vamos a la posición! ¡Ve a Carlos! ¡Ve a Carlos! ¡Ve a Carlos! ¿Cuánto es? ¿2.000 metros? ¿2.000 metros es? Sí, 2.000 metros. con el segundo y tercero finalizado, de ahora Iso Castolino, manda a la infancia que se metió con el campeonato del campeonato Málaga, con la marca de 43.59 hasta el momento. Segundo ejercicio profesional, segundo el campeonato de la caja, ganando González Vallejo, con el campeonato de 40.88. ¡Va Carlos! Venga Carlos un poquito. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, un poquito más! ¡Va! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Va, Carlos! ¡Va, Carlos, va! ¡Venga, que vamos a meta! ¡Venga, vamos! ¡Va, va, va! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Gracias.